Se va satisfecha la canadiense, cara de concentración de una, medalla de bronce en Barcelona el año pasado. Va a interpretar He Never Said, Mumbly, Bore, ese tema sobre la crucifixión de Cristo, tema musical que le trajo Virginie de Diez, que le ayudó a montar junto con Gemma Mengual esta coreografía y que todos conocemos como los violines, porque es más fácil de recorrer. Bueno, fíjense en la enorme dificultad, la de cosas que hace, la gran fuerza, esas diagonales maravillosas que tiene, y sobre todo el control. ¡Gracias! 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 familiares bueno por favor que emocionante pelos de punta ha sido maravillosa nada de espectacular todo todo ha sido la técnica controlado todas las figuras la verticalidad hace figuras muy difíciles con una altura enorme como miramos allí vemos casi saca el pecho en esta figura que es de piernas aquí vemos que saca casi la rodilla se mantiene la amplitud que ha tenido hasta el final mirar que amplitud que guapa es que cuando se hacen las cosas bien se ve guapas a las nadadoras de altura de riesgo ahí se prepara y empuja para poder subir todo esto y luego giras cuando estás tan arriba no tienes casi apoyo la vemos aquí también con los brazos con toda la energía aguanta hasta el final con una amplitud bueno ha estado grandiosa grandiosa todos los elementos la figura del principio que con las dos piernas juntas se ponen en diagonal y empiezan a girar y parece que está agarrada no se ve un cambio de altura en ningún momento eso es dificilísimo los giros en sí mismos que es girar sobre el tirabuzón es un listo igual ha estado vertical la mente no bueno lo ha encantado realmente ha sido maravilloso ha hecho un gran ejercicio una tiene que estar muy satisfecha medalla de bronce 94 900 y 8 décimas de la plata se mantienen esas diferencias a esta una que ha conseguido una nueva medalla en la plata era posible finalmente ha sido bronce pero tiene que estar tremendamente satisfecha porque ha vuelto a subir de nota ha rozado los 95 puntos ahí están las dos mujeres que han estado trabajando codo con codo con ella a diario una gran yema mengual y anita montero muy bien todos y y y y